Este breve homenaje a Luis Enrique Martínez, considerado por los grandes conocedores de la música vallenata, como el patriarca del paseo, como el patriarca del merengue. Bien, ya dije que Luis Enrique Martínez fue rey vallenato en el año de 1973. Vuelvo a recordar el conjunto que nos acompaña esta noche, titulado Vallenato y algo más. En el acordeón Luis, el Negrito Villa, hijo de Abel Antonio Villa, rey vitalicio, al lado de Andrés Landero, que ya falleció, de Toño Salas, de Lorenzo Morales y de Toño Salas. El cajero Yeshme Manga, en la Guayaraca Juan Carlos Ollar, en el tambor alegre Paulino Salgado Batata, además ha recorrido el mundo al lado de Totola Momposina. Ustedes saben que Totola está dedicada, o está reconocida, mencionada al Grammy. Ojalá se lo gane para que los incrédulos de este país sepan que este país tiene raíces culturales muy profundas. Tambor alegre Ramiro Matute, otro joven que también ha recorrido el continente, se ha presentado en los Estados Unidos. Cantante Juan Manga, que grabó al lado de Luis Enrique Martínez. Bailadora Minta Basanta y en la clave y los coros Catalina Ollara. Y continuando con nuestro desfile cultural, nuestro desfile folclórico, ahora invitamos a la bailadora Minta Basanta para que danse, no para que baile. Danzará la cumbia titulada Noche de Cumbia del Rey Vallenato, ya fallecido, Andrés Gregorio Landeros Guerra. Aminta Basanta ha sido ganadora del baile de cumbia en el Banco Magdalena, en los festivales de la cumbia. Este festival de la cumbia se inició en el año de 1970, nada menos ni nada más que el maestro de la cumbia. ¿Quién sabe cómo se llama el maestro de la cumbia? José Barros Palomino. José Benito Barros Palomino. Ella fue reina del baile en la versión número uno en el año de 1970 y en el décimo festival, haciéndose acreedora al trofeo Caña de Millo. Este cargó importancia no confundir los conceptos de danza y baile. La danza profundiza sus raíces en las formas estéticas para aportar belleza y elevación espiritual, sin las cuales no hay arte. Hay que partir del caos y elevarlo al orden. La cumbia, de origen caribe, también se remonta a lo primitivo, más cadenciosa. Parece que se alejara con la grisa del mar. La cumbia, ni tan lenta como el porro, ni tan rápida como el fandango y la puya, se entiende más con el clarinete que con el resto de la instrumentación. Se danza lenta pero con estilo. Ellos no dicen que no se toquen acordeón. Ya se acuerdan ustedes de la cumbia sin ayer. Señoras y señoras, jóvenes, ancianos que nos acompañan esta noche con ustedes, Aminta Basanta, en esto de Andrés Gregorio Landero, titulado Noches de Cumbia. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Ya los tambores susmeron la parranda, la gaita limpia su garganta ruda, y en el momento en que se queda muda, la turba que presencia la cumbiamba. Salta una mujer del río, recoge su falda, sus ilusiones y da rienda suelta a su pasión desbordada por todo aquello que le encandelilla el alma. Avinta, que así se llama, nieta de músicos, hija de músicos y madre de artista, pintora, bailadora de chandel y de bullerengue, ganadora de dos festivales de la cumbia, en la ciudad del Banco Magdalena, quiere al igual que sus padres, impulsar la música de acordeón del Banco Magdalena. Con una nota pensada, sin rebusque melódico, interpreta esas tonadas simples, sencillas del campesino ribereño. Es el propósito de Aminta, reivindicar esos ancestros olvidados, recoger con su acordeón, esos zonas que su padre Daniel tocó, su madre Livia cantó, y en su corazón quedaron para siempre. Aminta Basanta, oh Aminta Basanta, bailadora, tocadora parrandera, con el son de tu acordeón, la fiesta no te da espera. Ahora, Aminta Basanta, la del millo de oro, va a bailar un chandé del folclor popular titulado La hierba buena. ¿Y qué es un chandé? La letra y el canto del chandé presentan una estructura responsorial. Siempre hay presencia de tambores y coros. Participan hombres y mujeres. El chandé se relaciona y tiene características poéticas formales con la cumbia, puya, buyerengue, zambapalo, pajarito, tambora, mapalé, música de carnaval y lumbalú. Esos son los antecedentes de nuestro porro pelallero y de nuestro vallenato, como ustedes, Aminta, en este chandé de la tradición oral popular de este país. Aplausos. 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 Yo digo como yo que me pusimos con el tía, Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, 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 yo soy yo. Voy a agradecerle la presencia de los amigos de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Nos complace que estén aquí para que más o menos capten lo que es el vallenato primitivo, el vallenato juglaresco, lo que es el vallenato que ya no tiene cavidad en las emisoras comerciales de este país, donde muchos programadores de música vallenata no saben ni quién es Náfer Durán. Pero bueno, para eso son estos espacios, yo digo democráticos, para que la cultura tenga otra forma de interpretación. De igual forma, a don Jaime Forero, gracias Jaime por estar aquí acompañándonos con su señora esposa. Nos plaza que usted esté aquí en este evento. Como decía un amigo, esto es para el 1% de la población que entiende de lo que es nuestra música, nuestros valores culturales y nuestros grandes juglares de la música vallenata. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!